Trabaja esa tarde para que ella no le falte nada El cinturón de amor ella no se debe enamorar Ella a veces se olvida que la fecha es importante La vacuna es de la que siempre es responsable Ella siente que el amor se está acabando Ella no se está acabando, la pasión se ponga en loco Y ella me quiere decir, y ella me quiere decir Ella te falta un beso, que te dé una rosa Ella te falta un beso, que te dé una rosa Ella te falta un beso, que te dé una rosa Sueña con mi huelga y su vientre mariposa Ella tiene frío en mi corazón Yo te falta un beso, yo te falta un amor Pero ella siente que el amor se acaba Ella no se está acabando, la pasión se ponga en loco Y ella me quiere decir, y ella me quiere decir Ella te falta un beso, que te dé una rosa Ella me ha sentido como cuando era su novia Ella habla de calle, que habla de amor Él conoce bien cómo ganar tu corazón Ella te falta un beso, que te dé una rosa Sueña con mi huelga y su vientre mariposa Ella tiene frío en mi corazón Ella te falta un beso, que te falta un beso Oye, seguimos con...